El cantante, segundo más escuchado de todos los tiempos de YouTube de Alemania, saca una canción hace un mes que está cantando de Bogotá y tiene 10 paquetes de cocaína en su moto. Los videos de todos los tiempos, escuchen de todos los tiempos de YouTube, los videos alemanes con más vista. La canción se llama Cocaína, es una de las más virales, casi 200 millones de vistas y refieren cocaína a drogas directamente con Latinoamérica. Gente, si ustedes pensaban que esa canción que denunció Shakira es lo más extremo y lo más feo que están cantando y que se vuelve irán en Alemania, la verdad está analizando más cosas y hay cosas mucho más extremas. Hay cosas con más influencia, con más vistas, cantando sobre drogas en relación con Latinoamérica y la imagen se está empeorando. O sea, yo estoy, la verdad estoy como temblando, yo tengo tanta rabia. Yo anoche casi no podía dormir, yo vi todo esto, yo estaba analizando todo eso anoche y me dio tanta rabia que todavía estoy acá con tanta rabia. Y si ustedes dicen que yo estoy exagerando, pues yo no estoy exagerando. Yo la verdad les digo que eso no es exageración. Vean el video, por favor, hasta el final, especialmente la parte hasta el final. Vean qué tanta mala referencia hay y eso, eso solo va a empeorar el consumo de drogas y la mala imagen de Latinoamérica en el futuro. Porque en esos momentos, yo he hecho encuestas con gente, en mi edad no saben mucho de Colombia, no saben mucho de Latinoamérica. Pero con esas canciones que se están volviendo viral hasta ahora, van a tener una peor imagen de Colombia que hace 30 años. Y si se preguntan por qué me doy cuenta hasta ahora, por qué estoy hablando de esto hasta ahora, pues les cuento que es algo como TikTok. Es algo de que una generación no sabe qué es y otra generación, pues es lo máximo, lo más top, lo más usado de esa generación. Y yo digo, esas canciones son iguales. De otra generación es lo más escuchado, lo más popular. Y en mi generación, no lo conozco, pero hasta ahora estoy averiguando todo eso. Y por eso lo tengo que contar a ustedes para que sepan qué está pasando con esas canciones acá en Alemania. Bueno chicos, entonces voy a empezar a mostrarles a lo que me refiero acá con pruebas, con evidencias reales, con videos en YouTube, los cuales me encontré. Primero voy a empezar otra vez con ese Samra, el cual fue denunciado por Shakira por su canción. Unas otras canciones de él que fueron más virales, que también están mencionando temas que no debería mencionar en esta manera. Y después les voy a mostrar cosas que son hasta más extremas de otros raperos, de otras canciones. Y bueno, vamos a primero empezar con eso. Acá ya ustedes ven que hay 41 millones de vistas de esta canción. Y les voy a mostrar. Pues la canción se llama Viettiken. Viettiken, ¿qué significa eso? Eso significa que estamos vendiendo droga. O sea, esto es una canción, estamos vendiendo droga y se fue viral, más de 40 millones de vistas de Samra y está cantando con Capital Bra. Esto también para que lo sepan, es el cantante alemán con más seguidores en Instagram de Alemania. Estaba buscando eso y pues está cantando con él. Entonces, esto también es una canción con bastante alcance. Entonces, ya escucharon. Dice esto, de Bogotá. No sé cómo no entendí la palabra que dijo, como Baker, no sé, como que eso es una palabra, me imagino que de los raperos, como que es cocaína de Bogotá. Eso es lo que está mostrando en este video. 41 millones de vistas, la verdad. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Bien, entonces, tiene esta canción. Acá vamos con la próxima. Está cargando. Entonces, acá otra vez, ustedes ven Capital Bra. Es el mismo cantante que están sacando canciones juntos. 64 millones de vistas. Acá lo ven muy bien. 64 millones de vistas. Acá todavía no dije que no me gusta. Bueno, no te gusta este video. Bien. Tildin, que es tildin, yo creo que como es esta sustancia que está en los cigarros, en los cigarrillos. Entonces, están cantando esta canción. Se trata de que es importante fumar. Bueno, es importante fumar, tildin. Yo creo que son cigarrillos. Yo, la verdad, no sé mucho del tema. Yo nunca he fumado nada. Entonces. ¿Escucharon? Eso fue, no fue el Zambra, pero fue el otro que es Capital Bra. Pues, yo estoy vendiendo cocaína a buenos precios. Como algo así. Y 64 millones de vistas. Este video. Y están cantando otra vez de cocaína. Pues, gracias a Dios que en esa parte no se refieren a Bogotá. Como en el video anterior. No a Colombia, no a Latinoamérica. Pero de todas formas, pues. Eso solo como para mostrar un poquito de este cantante Zambra. Ahora también como yo entré en el perfil de Instagram de él. Y ustedes lo ven acá. Subió una foto. Y pues, con el comentario. Acá dice Shakira. Shakira y un corazón negro. Es como, pues, la verdad, una falta de respeto. Lo subió ayer. Después de que ella lo había denunciado. Y ahora sube esta foto a Instagram. Pues, una falta de respeto completo. Pero bueno. Vamos a continuar ahora con algo quizás tan más extremo. Pues, este tipo ya no me cae. Me cae súper mal. Que es una influencia grande. Yo digo. Tiene muchos señores. Muchas vistas. Y habla más de Latinoamérica. De las. Pues, habla de las drogas. En combinación con Latinoamérica. Todo el tiempo. Entonces. Bueno. Lo que les quería mostrar también. Es esto. Acá yo puse. Los. Deutsche Videos. Miten meisten Click. Son los videos de todos los tiempos. Escuchen. De todos los tiempos. De YouTube. Los videos alemanes. Con más vista. Ahora. Dentro de los top 10. La primera canción. De pronto. Me imagino que lo han escuchado. Porque es bastante internacional. Es de Rammstein. Es Du hast. Es una canción. Pues. Una canción que no tiene nada malo. Me parece muy buena la canción. Me imagino que también a muchos de ustedes les gusta. Que están cantando Du hast. Du hast. Du hast. Pues. Rammstein. Después viene una canción. En el segundo puesto. La más escuchada de todos los tiempos. Y ahora miren. Es esta canción. Summer Jam. T-M-M-M. No sé qué significa esto. Bueno. Siempre me llaman los clientes. Ellos me vuelven locos. Siempre están nevando. Con nieve siempre se refieren a la cocaína. Siempre están nevando 100 gramos. O sea siempre estoy como vendiendo 100 gramos de cocaína. La canción. La segunda canción más vista de todos los tiempos. En este video no se refieren a Colombia ni Latinoamérica. Por eso todavía no es lo más extremo. Entonces. Pero de todas formas es la segunda canción más vista de todos los tiempos. Y están hablando en toda la canción de drogas. Están hablando de drogas. O sea están vendiendo a los jóvenes. Porque esas son las canciones que yo no escucho. Estas son las canciones que mi generación. Bueno. Mi generación de pronto ya sí. Los mayores no escuchan. Pero los jóvenes todos están escuchando esto. Porque tiene. Espera. Tiene. Más de 200 millones de vistas. 200 millones de vistas. No me gusta. Bueno. Regresamos otra vez. Después vienen. Veces como algo de. Como la voz. La voz kids. Lo que tienen en Colombia. También lo tenemos en Alemania. De Rammstein. Rammstein. Gracias a Dios. El cantante más representativo en las redes es Rammstein. Y no es. No son estos locos. Número 6. Mero. Vamos a llegar allá más tarde. Número 6. Y número 9 es Mero. O sea. Tiene dos canciones dentro de los top 10. De las canciones más escuchadas de todos los tiempos. Eso. Les voy a explicar más tarde. Quién es y qué canta. Pero acá en número 8. Ustedes ven Miami y al cine cocaína. O sea. Una canción que se llama cocaína. Que es dentro de los top 10 más vistos. De todas las canciones de todos los tiempos en Alemania. Esa no es. Esa. Escuchen. Escuchen bien. Dos kilos cocaína directamente de Costa Rica. O sea. Están no están hablando de Colombia. Pero de todas formas de Costa Rica. Y yo me siento representado con los latinos. Y yo amo Costa Rica también. Yo fui a Costa Rica. Yo conozco la cultura. Son gente muy amable. Y una canción que tiene 170 millones de vistas. Y esa canción es una de las más virales de Alemania de todos los tiempos. Y están cantando. Y ellos están vendiendo cocaína de Costa Rica. O sea. O sea. Eso. La canción se llama cocaína. La canción se llama cocaína. Es una de las más virales. Y los jóvenes acá en Alemania. Y yo me quiero disculpar a todos los alemanes que no se sienten identificados con este video. Con todos estos cantantes. Yo sé que yo no me siento identificado. La verdad. No he escuchado tanto de ellos. Porque yo los últimos cuatro años he vivido en Colombia. Entonces no he escuchado mucho de la cultura alemana. Yo sé que hay muchos alemanes que no se sienten identificados. Perdón a todos ustedes. No quiero hablar mal de todos los alemanes. Pero es una generación completa. Una generación completa. Casi 200 millones de vistas. Y refieren cocaína, drogas directamente con Latinoamérica. O sea. ¿Qué más puedo decir? Dentro de los top 10 de las canciones más escuchadas. Seguimos. Yo estaba escuchando esta canción. También después puse en YouTube. Simplemente puse cocaína. Y me encontré con esta canción. No sé qué tienen en la mente. Pero sí están. Son enfermos. Enfermos que lamentablemente tienen. Así 100 millones de vistas. 74 millones de vistas. Una canción que. Solo canta de cocaína. Bueno. Les cuento que esa canción no es alemana. Esa canción no es alemana. Esa canción es de un albanés. Y tampoco es en alemán. Pero esa canción fue publicada en 2016. O sea. Hace cuatro años. Después yo busqué a este tipo. Este tipo. Monsi. Que tiene su propio artículo en Wikipedia. O sea. Es una persona influyente también. Y dice que. Bueno. Después se volvió famoso en Alemania. En los años. 2018. 2019. ¿Qué más quería mostrarles? También saca canciones en alemán. O sea. Primero canta de cocaína. Y después se vuelve famoso en Alemania. Yo no entiendo. Uno tiene que cantar. Para hacer. Para volverse famoso. Hoy en día en Alemania. Con la generación nueva. De los jóvenes. Uno tiene que cantar. De drogas. En relación. Con Latinoamérica. Eso es lo triste. Esa es la triste conclusión. ¿Qué saco de esto? O sea. Es triste. Es triste. Es triste. Y yo no sabía. La verdad. Yo estoy analizando todo esto. Hasta ahora. Yo sé que. Siempre los. Los raperos. Cantan. Mucha mierda. La verdad. Cantan muchas cosas. Que yo no quiero escuchar. Por eso. Yo siempre. Lo estaba ignorando. Hasta ahora. La verdad. Me estoy dando cuenta. De qué están hablando. Y qué están cantando. Y qué tanta influencia tienen. Porque todos los jóvenes. Escuchan estas canciones. Dentro de los 10. De las canciones más escuchadas. Tenemos estas canciones. Es increíble. Y ahora. Les voy a mostrar. El colmo de todo eso. La verdad. Lo que. Lo que más. Regresamos otra vez. Para acá. Los top 10. Tenemos Mero. Tenemos a Rammstein. Que es un cantante alemán. Que sí. Se volvió internacional. El único. Que en. En esa red. Se volvió internacional. Rammstein. Pues. Un digno representante. De Alemania. De hecho. Y después. Tenemos. Estos. Que es Mero. Dos canciones. Dentro de los top 10. De las canciones. Más escuchadas. De todo el tiempo. Y ese tipo. Entonces. Es el cantante alemán. Después de Rammstein. Después de Rammstein. El cantante. Más. Escuchado. De Alemania. Ni es alemán. Esto también es como lo que dice. Son todos. También. Yo sé como que. Los alemanes. Muchos alemanes. No se sienten identificados. Porque. Todos esos raperos. Son extranjeros. Que vienen a Alemania. Y representan. De todas formas. La cultura. Y están escuchados. Por los alemanes jóvenes. Por eso. Yo digo de todas formas. Están representando Alemania. No son completamente alemanes. Pero están representando Alemania. Y los jóvenes. Están escuchando estas canciones. Y ahora. Miren esta canción. Es que. El segundo más escuchado. De toda Alemania. Saca una canción. Que se llama. Bogotá. Una canción que se llama Bogotá. Yo vi esto. Yo no sabía. Yo no sabía. Esto es una canción bastante nueva. Lo sacó. Acá. No. Espera. Bueno. Miren. Es un álbum. Que todavía no salió. Que todavía no salió. Pero la canción. Ya tiene 13 millones de vistas. Yo también vi en otra parte. No sé por qué. No aparece acá. Que la canción. Apenas salió hace un mes. Apenas hace un mes. Salió esta canción. Y como ustedes ya ven. En esta parte. Yo los. Los estoy como buscando. Ya las partes. Ustedes ven que hay. Personas. Con mucha cocaína. Con muchos paquetes de cocaína. Y miren lo que cantan. Él está cantando. Mi barrio. Es como Bogotá. Tengo. 10. Espera. Tengo 10 paquetes. Voy a escuchar otra vez. Perdón. Es que. Me sacó tanta rabia. Que no. No. 10 paquetes. Con esos paquetes. Se refiere a la cocaína. 10 paquetes. En mi moto. O sea. Está cantando. Este cantante. El cantante. Segundo más. Escuchado. De todos los tiempos. De YouTube. De Alemania. Canta. Saca una canción. Hace un mes. Que está cantando. De Bogotá. Que su barrio es como Bogotá. Que tiene 10 kilos. De paquetes. Perdón. 10 paquetes. De cocaína. En su moto. Y eso. Eso es lo que están escuchando. Los jóvenes en Alemania. Eso es lo que están escuchando. Los jóvenes de Alemania. Es que la verdad. Me da pena. Apenas un mes que salió. Y ya tiene. 13 millones de vistas. Perdón. Por gritar tanto. Pero. La verdad. Me da pena. Me da pena. Con los colombianos. Que están. Con los colombianos. Con todos los latinos. Porque yo digo. No solo es Colombia. También se refieren a Costa Rica. Se refieren a otros países. Me da pena. Con toda esa gente. Amale. Yo conozco esa cultura. Es una bella cultura. Es una bella cultura. Y estos cantantes. Que ni saben. De qué están hablando. Tienen tanta influencia. Están escuchados por todos los jóvenes. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo un colombiano. O un latino. Puede viajar. Por acá. Sin que la gente. Se refiere. A él. Como drogas. O sea. Yo no estoy haciendo este video. Para hablar mal. De todos los alemanes. Y digo. No todos los alemanes. Escuchan esto. Pero. Es una nueva generación. Son los jóvenes. Me disculpo. Otra vez. Ya lo he hecho. A los alemanes. Que no se sienten. Identificado con eso. Son cosas. Que ustedes. Van a sentirlo. En el futuro. Si ustedes. Van a viajar pronto. A Alemania. Y después. Se van a referir. Más y más. A ustedes. Con drogas. Que antes. O sea. Más que antes. Más que antes. Cuando las cosas. La verdad. Hace 30 años. Estaban mal. Ahora ya. Es un país. Hay tantas cosas. En el país. Hay tanta alegría. Tanta felicidad. Tantas cosas buenas. A mí me encanta Colombia. Yo estoy enamorado. De Colombia. De Latinoamérica. Hay tantas cosas. Que yo siempre muestro. En mis videos. Pero por eso. Es muy difícil. La verdad. Comenzar a la gente. Que Colombia. Es felicidad. Porque piensan. Que Colombia. Es drogas. Que Latinoamérica. Es drogas. Yo estoy haciendo eso. Para que. Tomemos acciones. Para que se den cuenta. Lo que está pasando. Porque si no lo hago. No se dan cuenta. Ahora. Shakira. Denunció a un cantante. Se dieron cuenta de algo. Yo también me di cuenta de eso. Pero. Lo que está pasando acá. Y digo. Este álbum. De que está cantando. De Bogotá. Todavía no salió. Cuando va a salir. Va a tener más vistas. Está mostrando. Estos containers. Que están. Llegando. Por el mar. Desde Bogotá. Marica. Bogotá no tiene mar. Bogotá. Está. En la región. Andina. Que es una bellísima región. Allá está Bogotá. Ustedes van a ver. Que tanta influencia. Que tanta mala influencia. Que tanta mala imagen. Va a traer. Este video. Porque se relaciona. Directamente. Con Bogotá. Y así está. Representando. A toda Colombia. De una manera horrible. Que la paz. Especial. Arriba. Especial. Gracias.